Hola, jeje, paisas, miren paisas, voy a comentar algo rápido, ya se me llegó la hora de trabajar, se me hizo tarde, ya ven que hay que ser responsables, paisas, una vez, miren, me corrió algo bien, este, penoso, les voy a platicar, resulta que un día domingo, fui no sé a dónde chingados, fui, quedaba bien, pinche cansado, y yo llegué como a las 6 de la tarde a la casa, que me recuesta y que me duerma, de repente despierto bien asustado, digo, Dios mío, ¿qué horas son? Que me doy cuenta las 6 y media, casi las 7, que me alisto, que me echo un baño, que agarro mis libros, que me lanzo a la secundaria, era el domingo, ¿vale? Que salgo al balcón, digo, chingados, muy temprano, ya se me hizo muy tarde, miré que no bajaba ningún pinche alumno, y ahí me quedé como 5, 3 minutos esperando, tratando pues de reaccionar, miraba el sol, decía, cabrones, todavía no sale el sol, cuando voy mirando a un camarada que venía a ir a cuidar sus vacas, le digo, él ya te madrugaste de más, nos cuidas en la noche, le dije, yo, ¿qué? ¿por qué en la noche? Yo, ¿qué? ¿no vamos a la secundaria y ya? Se empezó a reír, me digo, ay, pendejo, me dijo, no voy a decir su nombre porque no quiero que se burle, y, pues, ¿qué día es hoy? Es domingo, cabrón, ahorita bajo para ir a los tacos, fue ahí con doña, la señora, con doñacita, decíamos, vamos a los tacos, así le pasó a un vecino también, me platicó su hermano, ese es su hermano, fue el que le echó de cabeza, que también madrugó, pero ese güey, se le fueron muy feos las cabras, ese güey, sí, como a las 5 de la mañana, se fue a la secundaria, y estaba, espera, espera a los maestros, pasó la pasajera, dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí esperando, ¿qué habrá? Dice, cabrón, si son las 5 apenas de la mañana, ahí se quedó temblando de frío, ¿qué fue Darío? O Rómulo, ya lo eché de cabeza, sí, a veces nos van muy feos las cabras, pero ni pedo, es que me acordé porque vi un meme ahí del camarada, adiós, bye, vamos a chigarle.